Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios. Para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia. Los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Jesús nos mira con inmenso cariño y quiere todas las bendiciones de su corazón para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Dice Jesús, con el amor con el que Papa Dios me ama a mí, con ese amor les amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, hemos de vivirlo, experimentarlo, disfrutarlo, agradecerlo y manifestarlo a cuantos más podamos. Jesús, quiere que su amor nos envuelva, nos descubra esa maravilla increíble, fascinante que somos cada uno. Para que todos nos admiren a nosotros y le alaben a Él por causa nuestra. Hemos de dejarnos cubrir por el Espíritu Santo de Dios para que nuestra vida sea un aprendizaje del amor. Jesús nos dice permanezcan. No nos dice emocionense, lloren de alegría, brinquen, pónganse a bailar. No nos dice permanezcan firmes en mi amor. ¿Cómo cambiaría nuestra vida personal, nuestra familia, si cada uno con sencillez, sabiendo que queremos aprender a amar, pero no somos capaces de lograrlo por nuestras fuerzas personales, sino dejando a Jesús, que Él ame a todos, empezando por nosotros mismos. Hemos sido educados, adoctrinados para ser buena gente, para ser muy cumplidores, para hacerlo todo correcto y perfectamente. Y pasan los meses y los años y comprobamos que no hemos avanzado nada. Y por eso cada día necesitamos todos, desde el Papa hasta el último muchacho que hace su primera comunión, valorar al Espíritu Santo. Porque si funcionamos con nuestro propio espíritu personal, el espíritu de Adán, pues primero no nos queremos a nosotros. Nos despreciamos, nos rechazamos, nos comparamos y tenemos roces y choques y agresividad con las personas. Y Jesús se siente que nosotros no hemos tenido alma, corazón y vida fijos en su persona, en su amor. Qué alegría da cuando nosotros nos olvidamos de nuestro ego. Y ponemos la atención, el corazón en Jesús, porque ahí está el secreto, la clave de nuestra vida. Si queremos ser vivientes, si queremos disfrutar de nosotros, de la vida, de la familia, de las amistades, de todas las maravillas que Papá Dios ha depositado para nuestro crecimiento, pues tenemos que hacerlo con y desde el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo nos recuerda, de día y de noche, que Jesús, siendo Dios eternamente movido por el amor tan grande que nos tiene, ha querido unirnos a Él, ha querido unirnos a Él de una forma tan misteriosa como maravillosa, haciéndonos formar parte de Él, haciéndonos su cuerpo, su presencia, su prolongación, allí donde vivimos y trabajamos, porque Él y nosotros somos un solo y único Jesús. Cada día, Jesús, y sobre todo en el primer viernes, como es el día de hoy, Jesús quiere que el amor vaya echando raíces en nuestra personalidad. Somos de barro, somos débiles, somos superficiales, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es entonces que podemos decir, he conocido el amor que Jesús me tiene y he creído en ese amor. Al estrenar un nuevo día, usted que está escuchando, quien habla, todos, tendríamos que zambullirnos en ese universo de amor. ¿Para qué? Para que el amor sea nuestra forma de ser, de pensar, de hablar y de vivir. Y cuando nos admiren a nosotros, pues tengamos que decir, la gloria es para Jesús, que vive, crece en mí y yo vivo y crezco en Él. Qué hermosa, gozosa, provechosa, feliz sería nuestra vida, si vamos cada día decididos a hacer programa de nuestra vida personal, aprender a amar, en cosas pequeñas. No tenemos que hacer cosas espectaculares, milagros asombrosos y dejar a todos con la boca abierta, no. Sino que todo, sea cocinar, sea guiar un carro, sea trabajar en el rinconcito más humilde de nuestro pueblo o ciudad, hacerlo todo, hacerlo todo con amor, por amor, convencidos de que es Jesús el que vive, el que piensa, el que habla, el que actúa en nosotros. Esta verdad fascinante la hemos de hacer como la idea central, la idea fundamental de nuestra existencia diaria. No nos centremos en que somos pecadores, que lo somos, sino centrarnos en lo que somos, Jesús y nosotros. Porque esta nuestra vida con todo lo dura, cuesta arriba y difícil que es, tiene que ser un ir ensayando lo que va a ser toda nuestra eternidad. Ser hombres y mujeres especialistas en el amor. No nos olvidemos, por ahí nos lleva Jesús, por eso cada día Jesús nos dice, ríndete a mi amor, deja que mi amor te guíe. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, a la orden, tú quieres llenarme de ti y de tu amor, yo, feliz, agradecido de dejarme amar por ti. Por ahí no queramos descentrar la atención en mil cosas, tengo que hacer esto, tengo que cumplir con lo otro, tengo que mejorar esto, tengo que hacer posible lo otro. Pero por ahí no llegamos ni a la esquina, tenemos que vivir centrados en Jesús. Si Él está enamoradísimo de cada uno de nosotros, que somos barro, que somos debilidad, que no somos nada, nosotros hemos de tener esa felicidad que tiene Jesús. De que queremos aprender a amar desde lo simple, desde lo sencillo, desde lo ordinario. No digamos yo voy a hacer un curso para realizar milagros, yo voy a salir en la televisión o yo voy a dejar a todos con la boca abierta. No, que seamos conscientes de que Jesús lo hace todo en nosotros y por medio nuestro. Recordemos esa frase sabia que nos llena de alegría. Jesús hace el 99% de todo lo grande, bueno, bello y santo de cada día. Nosotros ponemos el 1%, pero el 100% de provecho o de resultado es para nosotros, para gloria de papadios. Jesús, que panorama tan estimulante, tan fascinante, tan embriagador. Jesús vive en mí y yo vivo en Jesús. ¿Por qué? Porque su amor, el amor del Espíritu Santo, es el que mueve mi vida. Y pase lo que pase, hablen bonito de nosotros o digan disparates que nos dejan con la boca abierta. Nosotros diremos en mi piel, en mi sensibilidad, me lastiman, pero no pierdo mi paz, ni mi alegría, ni mi salud. Porque Jesús es el amor de mi vida. Esto no lo tenemos que decir con la boca. Tenemos que decirlo con la vida, con las obras. Que nos levantemos sonrientes, que nos levantemos risueños, que nos levantemos decididos a facilitar y alegrar la vida de cuantos más podamos. ¿Por qué? Porque es Jesús el que quiere hacerlo todo en nosotros, con nosotros, para gloria de papadios. Y lo quiere hacer con el amor y la alegría del Espíritu Santo. Dicen los sabios y los especialistas que la inmensa mayoría de los seres humanos somos negativos. Tenemos una baja autoestima, que andamos pellizcando a otras personas, reflejando pobre y limitadamente nuestra vida, nuestra categoría divina. Porque es Jesús el que nos dice, yo quiero reflejarme en ti, yo quiero que experimentes que mi amor va descubriendo, va sacando a flote ese universo de cualidades que papadios ha depositado dentro de ti. Quiero que cada día estés enamorado de la vida, que cada día pienses que ya estás iniciando el cielo de una forma chiquitita, de una forma muy reducida o limitada. Pero así ha sido la vida de los santos. Han tenido dificultades, han tenido persecuciones, han recibido muchas críticas, hasta calumnias. Y ellos decían, ¿qué es todo eso? Si es verdad lo que me dicen, gloria a Dios. Y si no es verdad, pues gloria también a Dios. ¿Por qué? Porque estaban bien anclados, bien enraizados en Jesús, en su amor. Esto lo hemos de querer, porque no nos olvidemos nunca. Cada uno es lo que él quiere ser. Claro, necesitamos la gracia divina, la fuerza del Espíritu Santo. Pero tenemos que decir, nada de echar la culpa que mis padres, que mi familia, que mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o mis vecinos, o no sé quién. No, 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 no. Tenemos que decir, si yo quiero ser una persona linda, encantadora, Jesús me va a acompañar y me va a hacer posible lo que yo tanto quiero. Hoy se necesita la fuerza del Espíritu Santo. Hoy no podemos decir, bueno, yo mañana que es fin de semana, yo voy a, que tengo más facilidad para meditar o rezar, voy a cambiar. No, 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 no. Hoy, ahora, es el momento de reflejar a Jesús y decirle a Jesús, tú sabes muy bien que soy de barro, que soy frágil, que soy débil, que soy superficial, pero contigo lo puedo todo. Permanezcan en mi amor. No dice, demuestren su amor. No, 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 ahí es donde hemos fallado la inmensa mayoría, que hemos pensado que yo voy a amar a Jesús, a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a todos los que puedan. Y cuando nos analizamos, comprobamos que somos muy impulsivos para demostrar nuestra debilidad, para poner de relieve que nuestro espíritu es el de Adán, no es el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Así que, hermanos, que hoy, hoy, no mañana, ni pasado, ni este año, hoy, vamos a hacer ese acuerdo. Vamos a cobijarnos bajo la sombra divina del Espíritu Santo para que sea Jesús el que nos llene de amor, nos amemos a nosotros mismos y amemos al prójimo todo lo más que podamos. Vamos a escuchar el himno de San José para que nos ayude a imitar su ejemplo. San José tiene que ser cada día nuestro santo preferido. Él, calladito, como fue siempre, estaba muy firme en el amor de Dios en su vida. Un santo sencillo, un santo familiar, un santo cercano, un santo al que nosotros tenemos que quererle y tratar de parecernos a él porque tenemos una deuda impagable de gratitud hacia él. Porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos al Hijo de Dios hecho hombre y a la Virgen María. Y cuando uno lo contempla a San José con sencillez, con el corazón abierto de par en par, nos damos cuenta de que él conoció como nadie el amor personal de Papa Dios. Y creyó en ese amor a pesar de que su vida fue muy dura, muy difícil y con retos y desafíos que humanamente son insuperables. Pero como él vivía lleno del Espíritu Santo superaba todos los retos, todos los obstáculos con una naturalidad impresionante. Porque él decía, yo no puedo, pero Papa Dios con mi pequeña buena voluntad lo puede todo. Y hemos de reconocer con asombro, con agradecimiento, con alegría que San José es el santo más grande de todos. Pero al mismo tiempo es el más cercano a nosotros, el más familiar, el que siempre nos ayuda, nos acompaña y nos quiere enseñar la ciencia fundamental, la que llena el corazón humano. El amor con mayúscula, no ese amor que aparece en televisión, que a veces nos muestran las canciones modernas o los libros que están queriendo convencernos de que el amor es algo romántico, algo muy, como diríamos, fácil. No, San José nos dice, el amor es primero, don de Papa Dios y tenemos que pedirlo y tenemos que buscarlo y practicarlo. Y San José es el santo más santo y el más grande de todos porque es el especialista número uno en el amor, en la fe. La palabra de Dios en la carta a los hebreos, capítulo 11, habla muy elogiosamente de los héroes de la fe, personas que vivieron su fe en espíritu y en verdad, con una dedicación al amor, valorándola siempre como el tesoro más grande y el más valioso de todo y lo demostraron hasta dar su propia vida como prueba suprema de fidelidad a Dios. San José fue el hombre especialista en la fe, en el amor, no, no se puede separar la fe del amor, cuando uno tiene mucha fe, pues vive esa fe y la practica desde el amor. San José es el amor, esto lo tenemos que recordar y pedírselo al Espíritu Santo cada día, cada día levantarnos, estrenar un nuevo día diciendo, hoy es el día en que va a actuar el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Nada de estar distrayéndonos, que tengo que hacer mil cosas, que tengo mil dificultades, que tengo mil situaciones dolorosas, no, no, no. Por ahí empezamos mal, seguiremos mal y terminaremos el día diciendo con cuántos he peleado hoy, ¿por qué? Porque cada uno da lo que lleva dentro, si ustedes o yo, pues nos levantamos apoyados en Papa Dios, que nos ama como a hijos muy queridísimos, si vivimos centrados en Jesús, que quiere a toda costa llenarnos de él y de su amor y valoramos y adoramos al Espíritu Santo, pues nuestra vida va a ser una manifestación sencilla, normal, gozosa de amor. Esto San José nos lo enseña de una manera tan simpática, tan contagiosa, que decimos, nunca hubiera imaginado yo que crecer en el amor, que Jesús me regala, me regala, no que yo me merezco. Era tan apasionante, tan embriagador, tan anticipo del cielo. San José cada día está pendiente de usted que está escuchando y de quien habla y de cada uno de los miembros de Cristo, los bautizados, para que nosotros tengamos esa experiencia de fe, de amor que él tenía. Él la tuvo de una forma, vamos a decir, singularísima y especialísima, pero nosotros tenemos que tener esa fe, ese amor al estilo de él, centrados en Jesús, con el amor, el cariño a la Santísima Virgen María. Y ahí somos invencibles y nada ni nadie podrá contra nosotros. No idealicemos nunca a San José imaginando que él, pues venían los ángeles y le soplaban al oído y le decían cómo tenía que actuar o le facilitaban las cosas difíciles. No, 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 era igualito que nosotros, pasaba puros, pasaba momentos difíciles, tenía situaciones humanamente imposibles, pero él estaba lleno de amor. Y el que está lleno de amor, pues es persona linda, amable, simpática y encantadora. Y al revés, el que no tiene amor, esté en el palacio de gobierno o esté en un ranchito allá en el último rincón del país, es conflictivo, es problemático, es una persona que hace sufrir porque cada uno da lo que lleva dentro. San José nos dice, yo quiero que te aproveches de Jesús, viviendo con la Virgen María. Hoy tenemos un ambiente, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, donde las personas se desorientan, las personas hacen cosas que uno al escucharlas o verlas se estremece y tiembla. Nosotros hemos de pensar, San José no vivió en un ambiente fácil y agradable, vivió en un ambiente hostil, en un ambiente donde las autoridades religiosas o sacerdotes del templo daban muy mal ejemplo. Pero él estaba muy bien centrado en Jesús. Y ustedes lo dicen con muchísima alegría, si Jesús está conmigo, ¿quién contra mí? Eso lo vivía San José, así como se dice, como que cuando calienta el sol, todos sentimos la fuerza y la energía del sol. Hoy San José quiere que lo valoremos, porque ha sido colocado en la vida de cada uno de nosotros por Papa Dios, como el Padre Solícito, que está pendiente del beneficio de cada bautizado. Porque San José ve a Jesús en cada uno de nosotros, y esa ha de ser siempre nuestra alegría. San José me recuerda, yo estoy pendiente de ti, acude en tus necesidades a mi poder, el poder que le ha dado Papa Dios, porque él sabe muy bien de pobreza, de rechazo, de soledad, de dificultades, de dificultades, de mil apuros que tiene nuestra vida de cada día. Pero él siempre fue una persona linda, una persona encantadora, una persona que se hacía querer por los buenos y se hacía rechazar por los que vivían mal. Lo que pasa también con cada uno de nosotros. Nosotros hemos de acudir a San José convencidos de que el que acude a San José sale siempre bendecido y favorecido. Está muy bien algunos que tienen devoción a San Judas o a Santa Rita o al santo de su devoción, está muy bien. Pero todos los santos, sea Santa Rita o sea San Judas o sea San António de Padua, ellos dicen, cuando un bautizado acude a San José, nosotros nos alegramos porque esa persona ha sabido valorar al administrador de todos los bienes de Jesús. Cuántas personas declaran con toda sinceridad, yo me encomendé a San José, le pedí con mucha fe, con mucha devoción y él me supo ayudar, él me supo favorecer y bendecir. A veces puede suceder, como sucede, que los devotos no recibimos aquello que hemos pedido, pero encontramos una fuerza, una alegría, un consuelo, una esperanza tan grande que decimos, lo que yo estoy viviendo supera al beneficio que yo estaba pidiendo. Y San José, no lo olvidemos nunca, siempre nos lleva a la Virgen María. Él era un hombre enamoradísimo de la Virgen María. Él estaba siempre pendiente de la Virgen María. La piropeaba, la elogiaba, la admiraba, se sentía el hombre más feliz del universo con una esposa tan santísima y tan perfectísima. Nosotros hemos de tener siempre ese afán, mi vida primero en Jesús, que me ama de tal manera que si yo solo estuviera en el mundo, en el universo, todo su amor sería para mí. Y tener siempre el cariño filial a la Virgen María. Ella como madre nos ayuda, nos acompaña y sabe cómo facilitarnos el camino hacia el cielo como solo sabe hacerlo ella como madre de Dios y madre nuestra. Vamos a escuchar una canción que nos tiene que animar a ser cada día más y mejores devotos de la Virgen María. Nuestra gente nos lleva día a día en sus corazones. Somos la actividad. Una vez más vamos a sintonizar con nuestro hermano y amigo el Padre Martín. Hoy nos va a hablar de la gente encantadora. Y nos dice, si me permiten un secreto, les diré que yo tengo un metro bastante especial para conocer la talla de los seres humanos. Mi metro es observar cómo valoran esas personas a quienes les rodean. La gente encantadora son aquellos que declaran con su conducta, con su forma de actuar, de hablar, que todos sus familiares son maravillosos, sus familiares admirables, sus vecinos, unas personas encantadoras. Y es que ellos mismos, aunque no se den cuenta, están diciendo que son personas estupendas, admirables y magníficos testimonios de vida. En cambio, las personas que critican, que comentan lo negativo de las personas que están a su alrededor es que, sin darse cuenta, están poniendo de relieve que su autoestima está muy bajita, muy pequeña. En estos días, he leído un folleto en el que se cuenta la vida de una muchachita de 14 años que murió en eso que llamamos olor de santidad, con un coraje y una entrega formidables. En su pequeña biografía, aunque me impresiona mucho la alegría con la que afrontó su terrible y larga enfermedad, hay algo que me impresiona mucho más. En sus cartas aparece que todo el mundo que la rodeaba era gente encantadora. Para Alesia, así se llamaba esta muchachita, todo el mundo era formidable. La primera impresión que me dio la clínica al llegar es que era un lugar maravilloso. Las enfermeras tan amables, tan cariñosas. Enseguida empezaron a llegar los médicos, todas personas encantadoras, y cada cual se mostró más simpático y cariñoso. Y hasta la ciudad en donde ella estaba internada en el hospital, me dice, me parece fantástica. Esta ciudad es una ciudad pequeñita, pero muy agradable. Toda la gente es encantadora, muy amable, que se hace querer. Hay que tener, me parece, el alma muy clara para ver al mundo tan luminoso. Hay que ser persona encantadora para descubrir que todos los que nos rodean lo son también. ¿Quiere decir todo esto que no se puede dar una persona limpia que se sienta rodeada de malestar, de suciedad? No, naturalmente. La suciedad existe. Y no es ningún delito verla, pero yo tengo la impresión de que los que continuamente hablan de suciedad es que la llevan dentro. Los seres humanos, decía un famoso filósofo, no vemos con los ojos, sino a través de ellos. Es nuestra alma quien ve la realidad más que los ojos. Y generalmente, más que ver lo que nos rodea, proyectamos hacia afuera lo que llevamos dentro. Y así es como los amargados solo ven amargura. Los esperanzados se sienten impulsados, serenos, gozosos por la esperanza. Los que comprenden no es que sean más inteligentes que los demás, es que son comprensivos. Los cerrados a toda comprensión no es que sean más exigentes o más agudos que los demás, es que son incomprensivos. Y así es como dos personas rodeadas o viviendo en la misma realidad, pueden vivir sumergidas en dos realidades completamente distintas. Solo que uno ve todo lo negro de esa realidad, mientras el otro elige la cara luminosa de la misma. Esta es la razón por la cual a la gente amargada, yo nunca les pido que cambien de medio social. Si no, les pido que revisen las lentes negras que le han puesto a su corazón. Porque no hay peor ciego que el que quiere ver negro. En cambio, estoy seguro que cualquier ser humano visto suficientemente de cerca y contemplado con el suficiente amor, termina fijándose en sus cualidades y descubrir que es una persona encantadora. Ahora, fijémonos que Jesús cada día, en cada momento, nos mira como personas lindas, encantadoras, únicas e irrepetibles. Y quiere que nos conozcamos, que profundicemos en ese universo increíble, sorprendente, fascinante de cada uno de nosotros. Hoy está de moda, pues, tener una silueta estilizada, juvenil, bella, admirable. Pero, con toda la verdad, tenemos que decir eso, que es bueno en sí, no puede ser la prioridad de nuestra vida. Y podemos preguntarnos, ustedes y quien habla, ¿cómo veo yo a las personas? Las veo lindas, las veo llenas de cualidades, las veo con los ojos del corazón, como hace Jesús con cada uno de nosotros. Y ahí está nuestra identidad. Si vemos con los ojos del corazón, vemos seres que son inmensamente mejores de lo que ellos piensan o desean. Que han hecho los santos de todos los tiempos, veían criminales, veían terroristas, veían gente viciosa. Pero, sus ojos, los ojos de su corazón, veían lo interior, la imagen de Dios. Y querían a todas las personas. Nosotros tenemos que vivir de verdad, viviendo, valorando, promoviendo la belleza de las personas. Los padres de familia tienen una tarea hermosísima, fijarse en las cualidades de cada uno de sus hijos. A veces, dicen los que conocen la materia, que muchos padres y madres de familia, todo el día lo pasan regañando, criticando, humillando. ¿Qué van a hacer de ese hombre o de ese muchacho o de esa muchacha? Un ser que se desprecia, que es agresivo, que es antipático, que es un problema. Nosotros tenemos que decir, 999 veces, yo voy a elogiar, voy a valorar, voy a declarar las cualidades de cada persona. Sobre todo, el papá y la mamá. Porque, tal como el papá y la mamá son, lo reflejan en sus hijos. Si un papá está lleno de amor, pues sus hijos son lo mejor del mundo. Claro que tendrán defectos. Pero verán que como ellos se fijan en lo positivo, en lo admirable de sus hijos, cómo van cambiando sus hijos. El estar humillando hace sufrir terrible y profunda y continuamente. Y lo mismo, el mismo trabajo hay que hacer para elogiar que para criticar. Para acariciar o para dar una cachetada, aunque sea verbal. Padres y madres de familia, profesores y nosotros los sacerdotes tenemos que ser el ejemplo de que más se consigue con un consejo lleno de cariño que con mil regaños. Y si Jesús a nosotros, padres y madres de familia, profesores, autoridades o sacerdotes, nunca nos regaña, nunca nos humilla, nunca nos hace sentir la miseria que somos, pues nosotros tenemos que decir, así como Jesús me ama, me cuida, se preocupa de mí, y me elogia, y me abraza, y me mima, y me acaricia, y se siente orgulloso de mí. Eso tengo que hacer yo con Jesús, en cada persona. Esto, esto es lo que tenemos que vivir, porque es lo que llena el corazón humano. No, tenemos esa tarea, no hace falta ir a otro país, no hace falta pasar la noche en oración, no hace falta estrujar el cerebro, es cuestión de voluntad. Hoy necesitamos todos, todos, desde el que está arriba, en el puesto primero y principal, o está abajito, socialmente hablando, tenemos que facilitar, tenemos que alegrar la vida de las personas. No, creamos que tenemos que hacer cosas increíbles, hacer cosas raras, hacer cosas extraordinarias. No, ¿qué dicen de los santos? Que es un secreto que todo lo hacían con un amor, todo lo ordinario, todo lo simple de cada día, lo hacían con un amor extraordinario. Hemos de proponernos cada uno de nosotros, solo por el día de hoy, tengo que ser esa persona linda, encantadora, simpática, amable, maravillosa, que Papa Dios hizo realidad en su corazón. Y si Jesús quiere reflejarse en cada uno de nosotros, tiene que ser por el amor. Y el amor está hecho de cosas pequeñitas. Una mirada, una palabra suave, emocionada, una palmadita en el hombro, un elogio, una llamada por teléfono, un pequeño detalle y veremos cómo lo que damos no solamente nos pone en evidencia, sino que nos hace comprender qué hermosa es nuestra vida por el amor. No porque soy doctor, no porque soy especialista, no porque soy, aparezco en televisión, no soy porque tengo una hacienda o tengo unas casas. No, 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 no. Eso no es lo que llena el corazón humano. Tenemos que decir, mi vida es hermosa, mi vida vale la pena, mi vida agrada a Dios y beneficia a los demás por el amor que Jesús me regala. Todos nosotros tenemos esa tarea primera, principal, esencial, fundamental, indispensable. Nada de estar que yo soy el doctor, yo soy el especialista, yo soy el famoso actor de televisión o el gran hombre conocido por el mundo entero y como decía el chistoso y parte del extranjero. No, no, que digamos, yo quiero pasar por el mundo al estilo de Jesús, haciendo el bien, alegrando la vida, facilitando la vida, acariciando con mi manera de mirar, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar. Esto, esto es lo que nos pide Jesús. Porque para eso hemos venido al mundo. Tengamos lástima de aquellas personas que creen que han venido al mundo para acumular millones, para acumular fama, para hacerse aplaudir por el mundo entero. No, 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 eso, eso, aunque sea bueno en sí, no es lo que llena el corazón humano. Bueno, al terminar el día, tenemos que decir, Señor, hoy me has llenado de amor y has dado mucho amor a través de mi pequeñez, de mi pobreza. Gracias, Señor. Iremos a dormir felices, emocionados y agradecidos, reviviendo que Jesús es el protagonista en nuestra vida. Así que, hermanos, qué hermoso que ustedes y quien habla, nos animemos a querer graduarnos en el amor día tras día. Y como el reloj nos avisa que nos tenemos que despedir a todos, muchas gracias, y en especial al amigo Abraham y a su esposa Raquel, que con tanta sencillez y calladitos, pero vaya, nosotros no les vemos. Pero si nos aprovechamos de toda la música, de todos los mensajes, tiene que ser porque ellos están haciendo realidad lo que nosotros gozamos. Y hay que ser agradecidos porque el que es agradecido es bendecido y favorecido. Así que, hermanos, que sea un día feliz, de amor y de alegría.